Eso no son nicaragüenses, dejaron de ser nicaragüenses hace rato. El presidente Daniel Ortega mantiene sus insultos e improperios contra los siete candidatos opositores detenidos antes de las elecciones. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció por medio de su vocero las condiciones en las que se encuentran al menos 159 presos políticos, reportados hasta finales de octubre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El secretario general sigue profundamente preocupado por la detención arbitraria de varios candidatos o precandidatos presidenciales, líderes sociales, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas. Y esas detenciones se realizaron en condiciones que no cumplen con los mínimos estándares internacionales o derechos humanos. Estefan Duyaric, vocero del secretario general, reiteró la petición de Guterres a Ortega. El secretario general insta a las autoridades de Nicaragua a liberar a estas personas de inmediato y respetar plenamente las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de los países, incluidas aquellas en relación a la libertad de expresión, reunión pacífica y libertad de asociación. Llamados que se mantienen al margen de reconocer o no la legitimidad de esta elección en Nicaragua, explicó Duyaric en respuesta a la voz de América. No nos corresponde a nosotros decir si son legítimas o no. Dejamos que los estados miembros expresen sus propias opiniones. Aún así, el secretario general insiste al gobierno de Nicaragua que permita la entrada al país de los miembros de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para ayudar a las autoridades a cumplir los acuerdos internacionales de los que son parte. Celia Mendoza, Bustia América, Naciones Unidas.